¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que yo estoy medio loco por tu amor Que no haces otra cosa que pensar en mí ¡Qué bendición! Eso dicen de nosotros dos Dicen que perdimos la vergüenza para amar Que no es normal nuestra manera de mirar ¡Qué bendición! Eso dicen de nosotros dos Es envidia lo que siente la gente Es envidia porque no sabe amar Es envidia declarar que no es sano Que te tome la mano y te quiera besar Dicen que no es muy buena tu reputación Y que yo no trabajo por cantarte a ti ¡Qué bendición! Eso dicen de nosotros dos Dicen que en poco tiempo se nos pasará ¡Qué bendición! Eso dicen de nosotros dos Es envidia lo que siente la gente Es envidia porque no sabe amar Es envidia declarar que no es sano Que te tome la mano y te quiera besar Eso dicen de nosotros dos Es envidia lo que siente la gente Es envidia porque no sabe amar Es envidia declarar que no es sano Que te tome la mano y te quiera besar Es envidia lo que siente la gente Es envidia porque no sabe amar Es envidia declarar que no es sano Que te tome la mano y te quiera besar Eso dice En esta noche no quisiera mostrar mi rostro cuando les cuento una historia super personal Porque hace exactamente 14 años Don Luis Jara Vergara, mi padre Nos dejó a mí, a mi hermano y a mi madre Esta noche yo quiero decirle a él Lo orgulloso que me siento de él Con esta canción Gracias por ver el video